Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Nuestra casa, nuestro lugar en el mundo, nuestra calle, el árbol de los cuentos, la estrella de la medianoche. Eso es el territorio. No se trata del entorno donde hacemos nuestra vida, ni siquiera del paisaje. Se trata de quienes somos, del lugar convertido en persona, de la comunidad convertida en ámbito. El espacio nos va haciendo, nos afirma con su condición de naturaleza y costumbre, piedra y camino, susurro y viento. El territorio es el trabajo y la creación, lo que nace y se extingue. Los antepasados y el amor, los hijos brotando de nosotros, dueños de las raíces y del aire, del andar y el arraigo. Todo eso es la cultura. Territorio de gentes distintas que transmiten quienes son, apasionados por su tierra y su destino. Innovación y futuro para no perder el rumbo. Deseo en flor para cambiar las cosas. Fe en la naturaleza, los misterios, las razones y valores. Fe en los demás, en el abrazo, en la rueda de nosotros y en una enorme imaginación convertida en obras, en amareceres compartidos. La cultura es la creación colectiva de la región y su gente. Un corazón que late con muchos ritmos. El arte, la comida, la historia, las palabras, los nombres de lo perdido y no olvidado. Querer, creer, crear. Es el programa de esa cultura. La canción de la región. Los trabajos de la memoria. Un gran encuentro para seguir encontrándonos. Una pregunta abierta sobre quiénes somos. Una esperanza convertida en desafío. La verdad convertida en emblema. Querer, creer, crear. Dejará una experiencia que no se pierda. Una utopía posible. Un ritmo que nos acompañe como la respiración. Como la risa. Como la sensación gloriosa de que somos parte. Y que sin nosotros no habrá milagro. Bueno, y ahora, si quieren, pueden abrir algunas mesas o algunas sillas y pueden bailar. Cumbia colombianas. Cumbia colombiana. Por qué me dingas. ¿Por qué me? Porque me preso. Porque me pegas, madre mía, ¿eh? ¿Por qué me? Porque me enga's. Porque me pegas, mamá, ¿ya? ¿Por qué me pegas si yo a ti no te he hecho nada hombre? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas mamá y a él? ¿Por qué me pegas? ¡Ábrele mi corazón hombre! ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¡Oye mamita caramba! ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me pegas mamá y a él? ¿Por qué me pegas? ¡Ábrele mi corazón hombre! ¿Por qué me pegas? 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 No se recueste tan duro él Porque me pega, mamá y hombre Porque me pega, mamacita él Porque me pega, madre mía, hombre Porque me pega Oí, oé, oú,í Oí, oé, oú,í Oí, oé, oú,í Oí, oé, oú,í Naciendo sobre la sola Oí, oé, oú,í Rallos de sol de la alboraca Oí, oé, oú,í Me siento en esa silla, un buyerengue que va, puesta en la puerta pa' visitar, un buyerengue que va, un buyerengue que va. Volando sobre la brisa, un buyerengue que va, que me trae el olor del mar, un buyerengue que va. Bailando sobre la arena, un buyerengue que va, levanta el polvo de la tierra, un buyerengue que va, un buyerengue que está, un buyerengue que va. Un buyerengue que va, un buyerengue que va, un buyerengue que va. Un puñerente me va Y esto es Gracias Muchas gracias Si conoces a macaco Conoces a coroncoro Si conoces a macaco Conoces a coroncoro Coroncoro está flaco Tu mujer lo dejó todo Coroncoro está flaco Tu mujer lo dejó todo Coroncoro está flaco Tu mujer lo dejó todo Ay coroncoro que pasó Mi mujer que se murió Coroncoro que pasó Mi mujer que se murió Ay coroncoro que pasó Mi mujer que se murió Coroncoro que pasó Mi mujer que se murió Lo que le pasó me sacó Cualquiera cree que es mentira, su mujer muerta en la casa y el metido en la cantina Su mujer muerta en la casa y el metido en la cantina Ay coron coro que pasó, mi mujer que se murió Lloran por el que se muere, porque no nombran discuto Coron coro no es pendejo, va a ponerte a guardarrujo Coron coro no es pendejo, va a ponerte a guardarrujo Coron coro que pasó, mi mujer que se murió Por arriba, por el agua, por debajo piedrecita Coron coro no es pendejo, habiendo mujer bonita Coron coro no es pendejo, habiendo mujer bonita Coron coro no es pendejo, habiendo mujer bonita Coron coro que pasó, mi mujer que se murió Ascuba Gracias Muchas gracias La cumbia Cumbia, cumbia, con el corazón, cumbia, desde el interior, cumbia, desde el interior, cumbia, con muchos amores. Cumbia, 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 cumbia Yo soy nacida en un pueblito Un pueblo del interior Pero escucha una canción Que me llenó el corazón Quiere esta cumbia que late Que hace que mi cuerpo baile Y nace de mi garganta Un grito para la cumbia ¡Cumbia! Con el corazón ¡Cumbia! Desde el interior ¡Cumbia! Desde el interior ¡Cumbia! Con mucho sabor ¡Cumbia! 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 Bueno Les quiero anunciar que Mañana la segunda y última jornada Del querer, creer, crear Este programa Que depende del Ministerio de Innovación y Cultura Del gobierno de la provincia de Santa Fe Va a comenzar Un tema más Vamos a escuchar otro tema más De este grupo Huevo de Iguana ¡Vamos! Vamos Si se quema el monte de lo quema Que la misma cepa vuelve a rezoñar Y lelelelelelelelelelela Si se quema el monte de lo quema Si se quema el monte de lo quema Que la misma cepa vuelve a rezoñar Amorero de mi vida, ofrenda de mi corazón Aquí tienes esta negra que te llama la emoción Si se quema el monte de lo quema Que la misma cepa vuelve a rezoñar No sé que tiene mi beso, que la voz no me ha levantado Te parece a la sirena cuando de mañana canta Si se quema el monte de lo quema Que la misma cepa vuelve a rezoñar Cuando quise no quisiste, que era mi pena y mi gloria Y ahora que tienes otro reina en mi memoria Si se quema el monte de lo quema Que la misma cepa vuelve a rezoñar Y lelelelelelelelelelelelela Si se quema el monte de lo quema Si se quema el monte de lo quema Que la misma cepa vuelve a rezoñar ¡Pandango de lengua! Si se quema el monte de lo quema Que la misma cepa vuelve a rezoñar Y lelelelelelelelelelelelelelela Si se quema el monte de lo quema Si se quema el monte de lo quema Que la misma cepa vuelve a rezoñar Muchachita de mi vida, prenda de mi corazón Échame tu tierra encima y no me deje tanto dolor Si se quema el monte de lo quema Que la misma cepa vuelve a rezoñar Quítate de mi camino, que quiere que te cree que por bonita te quería y por maluca te sé. Si se quema el monte, le lo quemas, que la misma cepa vuelve a retoñar. ¡Ay, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Si se quema el monte, déjelo quemar, que la misma trepa vuelve a retoñar. Si se quema el monte, déjelo quemar, que la misma trepa vuelve a retoñar. Muchas gracias, buenas noches. Valió la pena escuchar otro tema, pero claro, muchas gracias chicos. Gobierno de Santa Fe Gente que quiere creer, que se puede crear, gente que sueña, crea realidad. Gente que mueve, gente que ríe, gente que llora, que sabe gritar, gente que dice, susurra al oído, que huela, que comparte el pan. La vida se juega, la vida se gana, la vida se vive, se puede crear, vamos hermano, vamos hermana, abrazame, es tiempo de dar. Querer, creer, crea Querer, creer, crea Querer, creer Creer, crea Querer, creer Creer, creer Creer, creer Doña O O O O O O O O Es nuestra casa el lugar en el mundo La calle, la escuela, la estrella que está Es territorio, la tierra abrazada Y la vida que gira no va Es quienes somos lugar compartido Susurro y camino, mil formas de amar Es nuestros hijos haciéndose nuevos Libres de la libertad Es la memoria, la fiesta, los besos Montes y ríos no solo es el pan Es la existencia, lo que conseguimos Y lo que se nos dará Querer, creer, creer Querer, creer Creer Querer, creer, creer Querer, creer, creer Creer Querer, creer Santa Fe avanza. 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 Gracias. 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 Gracias.